Nuestros líderes en ruta aterrizan en Asturias, en Villaviciosa. En Villaviciosa está la sidera, el gaitero, famosa en el mundo entero. Y como donde fueres, Aldo que vieres, ahí está casado. Bueno, estos son polícolis. Con más o menos fortuna. No me va a contratar como escanciador, pero yo le he metido un par de... Aquí, en vez de café, un par de catas. Una ruta electoral que ha llevado de nuevo arrimadas a Cataluña, ahora rebautizada por ella. Esa, la Cilandia, la República del Lazo. Y claro, con tanto cambio, algunos se despista. La búsqueda del centro perdido. Ahí le tenéis a Alfonso Alonso como si fuera Harrison Ford en la búsqueda del arca perdido. Pues ya que estamos en el centro, les presentamos a Abuelas por Patones. Con Charito, a sus 95 años, a la cabeza, que ha decidido dar un paso al frente. Nunca he dicho nada, pero hoy, desde luego, parece que me ha salido la fuerza. La fuerza para dar un paso al frente y ayudar a este precioso pueblo desbordado por el turismo. Solo tiene un objetivo, dice Charito. Que se haga un parquín para mil coches. Y de la candidata más longeva de estas elecciones al primer bebé nacido de una candidata. Ella es Inés, la hija de Begoña Villacís. No muy lejos de allí hemos visto a Ayuso visitar a estos perritos y con ganas se queda de adoptar uno. El nombre, en nuestro honor. Sextillo, le voy a ganar. Un Ecuador de campaña que ha dado para mucho. Un Ecuador de campaña que ha dado para mucho. Gracias.